Llevamos un paso adelante desde que nos instruyó el gobernador a hacer el programa Por Tu Salud, Puebla Te Cuida, el regreso a clase seguro, donde para poder ingresar a la escuela debían de llenar un interrogatorio, que los médicos le llamamos interrogatorio indirecto, que es como una consulta virtual, y de ahí hemos detectado 30.760 niños, niñas, alumnos, que tienen comorbilidades, esas comorbilidades son sobrepeso, obesidad exógena, desnutrición leve.